Se me parte el alma de solo pensarlo Sé que es difícil, pero hay que intentarlo Y tú, y yo, saldremos adelante Y tú, y yo, seremos como antes tan felices Dame un apretoncito, dame un apretoncito así Dame un apretoncito, dame un apretoncito a mí Allá comprendo, nena, lo que es vivir la vida Después de una caída, no te me des por vencía querida Porque eso es normal, juntos vamos a triunfar Si empezamos juntos, vamos a llegar al final Y tú, y yo, saldremos adelante Y tú, y yo, seremos como antes tan felices Dame un apretoncito, dame un apretoncito así Dame un apretoncito, dame un apretoncito a mí Dame un apretoncito, dame un apretoncito así Dame un apretoncito a mí Pa' que me enseñe a bailar, pa' que me enseñe a cantar Pa' que me enseñes a vivir la vida Pa' que me enseñe a bailar, pa' que me enseñe a cantar Pa' que me enseñe a vivir la vida Vamos, apretame un apretoncito, alma despacio Apretame un apretar Un apretoncito come, un apretoncito come, un apretoncito come Apreton substitui, remix come on Croma Latina Toque de queda baby Freddy J